A poco no te gusta lo que tengo A poco no te gusta como soy A poco no te gusta como te amo Cuando te entrego todito el corazón Conmigo no andas nomás con medias tazas Conmigo no andas que un poco te faltó Porque conmigo le das hasta donde quieras Porque yo soy de punto y de calor Cuando te abrazo y te digo en el oído Que yo te quiero tan solo para mi Solo te chiflas y me abrazas el pescuezo Siento tu amor vibrar entre tu pecho Siento tu amor vibrar entre tu pecho A poco no te gusta lo que tengo A poco no te gusta como soy A poco no te gusta como te amo Cuando te entrego todito el corazón A poco no te gustan mis besitos A poco no te gustan diamontón Porque yo a ti te estoy guardando todo Todo mi ser, querer y corazón Cuando te abrazo y te digo en el oído Que yo te quiero aquí junto conmigo Solo te chiflas y me abrazas el pescuezo Siento tu amor vibrar entre tu pecho Soy mi amor vibrar entre tu pecho Gracias por ver el video.